Te vas a acordar de mí cuando estés sola y... No puedes sujetar bien por el hialurónico en el mentón. ¿Qué haces eso? ¿El cuello no? No, no, no. Es una mamá. Claro, porque después de dos clases que me han hecho en América hoy, ahora va a ser el examen parcial con Emilia. Yo te voy a hacer el examen, pero también puedo ayudarla, ¿no? Por favor, por la tema de la mamá, haciendo las cosas soltadas. Lo que pasa es que yo voy a ayudar. Yo voy a estar a tu lado. Pero ha habido tres veces una pediatra. Todas las mamis que han pasado por aquí le han dado los consejos. Le hemos hablado todo, pero tú sabes que como todo primeriza también hay aquí... No, 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 pero también hay que decir las cosas como son. O sea, me ponen nerviosa, Edson habla, la señora, todos, y no me dejan concentrarme. Mira, te prometo que yo voy a hacer lo mejor que pueda para ayudarte y darte los verdaderos tips de la mamá. Entonces, Edson, no intervengas, por favor. No, no hables, Edson. No, 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 no es capaz de todo. Solo lo necesario nomás, Edson. El primer examen es cambio de pañal o el baño de bebé. Baño de bebé. Entonces, Brunelita, por favor. Ay, no, pero esta clase no tuve, ¿o sí? Mira, claro que la tuviste. Ay, Brunelita vino. Lo primero, ¿cómo agarras al bebé? A ver, porque si no se te hunde. Que ya va a dar 35 semanas. Ya, a ver, ya. Yo era experto en eso. ¿Empezamos? Al final le va a hacer su nana. Te he dicho que no voy a tener nana. No voy a tener nana. A ver, ajá, ajá, muy bien, muy bien. ¿Qué más hago? Tienes que bañar. Ahí está, mire, la esponjita, su champusito. Les dije que está el champú. Ahí está. El champú acá es la esponjita. Ya. Ahí está. A ver. Bien. Ahí está. El agua está un poco fría. Nuevamente. La hubieran calentado un poquito para el lecio. Pobre niño. Pobre niño. Yo lo hacía distinto. ¿Te acuerdas? No, el cordón umbilical. Los primeros días no puede pasar la vida. Esto ya es después. Esto ya es después ya. Cuando se le ha caído el cordón. Es baño y seco primero. Papá Armando, ¿cuántos días tiene mi hijo? ¿Qué? Una semana. Entonces, ya no tiene cordón. Diez días mejor, papá Armando. Ya se le cayó el cordón. ¿Cuántos días se le cae? Casi diez días. Sí, como a los siete, diez. Ay, eso no sabía. Está muy bien lo que estás haciendo, Brune. Muy bien. Ve. Qué linda, bebé. Ahora falta una jarrita. Ah, una jarrita. A ver, a ver. No importa. La mano nomás. La mano. Y también boca abajito. ¿Te acuerdas cómo sostener? Boca abajo. Uy, no me acuerdo. Lo que pasa es que en las embarazadas perdemos un poco la memoria. No sé si qué pasa. Está bien, está bien. ¿Qué estás haciendo? Me olvido de todo. Ya. Ahora, le ha puesto shampoo en el cuerpo. Mira, agarró el shampoo. No, pero es que ese es un shampoo para todo el cuerpo. No, ya, ya. Ahora, ¿cuánto? Es dos segundos. Es dos segundos. Para ahorrar. Y ahora la cabeza. El pelito. Ahí está, ahí está, ahí está. No lo hago, no lo hago. No. Para el shampoo boca arriba, Brune, para que lo vayas echando así. Eso para el cuerpo. Entonces, ¿para qué le pongo boca abajo? ¿Para qué quieres ponerlo boca abajo? No sé. Me dice, pónganlo boca abajo. Ay, el cuerpito. El cuerpito. Nadie te ha dicho. El cuerpito. No es necesario boca abajo. Porque termine el cuerpito y después el shampoo. ¿Va a haber necesarios? Ay, no, de verdad. ¿Para qué tanto regalo? No es necesario boca abajo. En los diez primeros días, hablando del regalo, no me dice ningún regalo. Pero cuando la cabeza estaba ya bien, ¿no? A ver, ya, shampoo. ¿Eston, cuándo le vas a hacer el regalo a mi hijo? Le vas a dar el regalo. Sí, ya mi presencia. Oye, pero chica, definitivamente el papá lo baña diferente a usted. Bueno, Richard tiene experiencia, él lo va a bañar. Sí, somos toscos. Un poquito más toscos. Muy bien, hoy muy bien, ¿ah? Muy bien, mira, no le está cayendo el algodón. No, le cayó agua loco, le cayó agua loco. Le cayó el shampoo. ¡No, el algodón! No, no, no. ¿Qué es eso? Me despertó. Con la suela. Con la suela, con la percaya. No, de verdad. No, el algodón se lo metió al ojo. Y Bugo, un poquito más suave en sus ojitos. Mira, mira, es un poquito más suave. ¿Cuánto va de nota ahí este, mi querida Emilia? ¿Cuánto le pone de nota en el baño? ¿En el baño? ¿De cuánto? ¿Nota de cuánto? ¿Sobre cuánto? Al diez, nomás al diez. ¿De diez? Sí. Mira, yo ocho. Muy bien, ¿ah? Qué buena. Qué buena. ¿Qué tienes feo? Ya se lo va a pasar al niño con el algodón, pero... Ay, es que yo pensé que era una toadita. Pero ahora la toadita era todo el algodón. A ver, ahora... Voltealo. ¿Qué es lo complejo? Esto es complejo, porque cuando... Si estás sola, sola... Ahí ya se cayó. Está que lo mueve como un nieto. Yo voy a estar sola, porque no quiero nada. Si estás sola, solita, ahí te voy a enseñar el verdadero truco de cómo envolver al niño la toalla. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Así. Te pones la toalla acá. Acá, ahora las mamás lo hacemos de todo. Ahí. Así es. Y agarras ahí al niño, mira. Ah, qué bueno. Así. Agarras. Mira, mira. Bien pegadito, que ahora te vaya a caer Brunela. No, como uno. Ahí es capaz. Acá, chapa mano, chapa pecho. El otro, chapa pecho. No, ya, ya, Brunela. Ay, mire. Ya. Esa sí está sola. Ahora Brune. Ahora estar sola. Ya va a estar sola. ¿Estás sola? Alguien se lo da a alguien. No, no, no. A ver, ya. Yo voy a estar sola. Ya, acá. Estar sola. Ese es el truco de Emilia. No sé si la mamá lo hace, pero es el truco. Etel me regaló una bañera que mi bebé se puede quedar solito. Qué linda, Etel. Sí, sí, porque tiene un protector. No llega a mi cuello. Ay, qué lindo regalo. Ya, a ver, Brune. A ver, Brune. Ahí está, te vas a acordar de mí cuando estés sola ahí. No puedes sujetar bien por el hialurónico en el mentón. El cuello no, Brunela. El cuello no. No, no, es una mamá. No, no, no. De nuevo, de nuevo. No, pero ¿cómo era? De nuevo. Lo ahorcó, lo ahorcó. No, pues. Por favor, es que quiero una oportunidad. Lo que pasa es que esto me sale. Ya, jalo, te van a jalar. Sabe parcial. Vamos a ver, por favor. El pañal, el pañal. Mateo. Este domingo el manchapechos. ¡Qué lindo!